¿Qué es la historia de Vanessa Springora? Un hombre violento, arrebatado, celoso y al final, ausente. La niña Vanessa y la madre logran separarse de este hombre y se van a ir solas. El hombre sigue intentando controlar a su exmujer, mezquinándole el dinero para la niña, a la que cada vez ve menos. Se hace más y más común que el padre no se presente a los panoramas que arma para ver a su hija, hasta que llega un momento en que simplemente no aparece más. Entonces comienza la búsqueda desesperada por el afecto que Vanessa no recibe de ninguno de sus padres, ni de los amigos o los amantes de la madre, ni de ningún otro adulto de su entorno. La niña encuentra refugio en los libros. Es con libros que comienza a trabajar un día esta madre joven. Una editorial pequeña que queda en el mismo edificio en el que viven y donde Vanessa pasa horas leyendo, aprendiendo, conociendo y adentrándose cada vez más en el mundillo literario. Una noche tras los regaños y ruegos de su madre, finalmente la niña acepta acompañarla a una de esas cenas aburridas que tanto detesta. Una cena en celebración de algún lanzamiento, algún autor de cumpleaños, algo relacionado con libros. A la cena también asiste un hombre. Un autor polémico por sus escritos en los que defiende abiertamente lo que él decide llamar el amor entre adultos y adolescentes, y que ahora conocemos como grooming y abuso sexual. Un autor que recibió el apoyo de un grupo importante de la intelectualidad francesa de esos años, los setentas. Durante toda la cena, ese hombre no le saca los ojos de encima a la niña de trece años. Un par de días después del evento comienza el bombardeo de cartas. Increíblemente la madre lo sabe y no se opone. Algunos del grupo de conocidos de la madre quieren detener lo que parece inevitable, pero es época de amor libre y liberación del cuerpo y el alma, y si la chica ya tiene catorce años, casi, ¿quiénes son ellos para oponerse a sus deseos? Es muy madura para su edad. Esos son los adultos que debían haber razonado por ella. Eso es lo que Vanessa tratará de hacer que su madre entienda cuando ya las dos son adultas, después, mucho después. Ahora la niña ha encontrado el afecto que la vida le había negado a cada paso. Este tipo le promete amor eterno. Le dice que sus aprendizajes la acompañarán para bien el resto de su vida, que nunca nadie la tratará tan bien como él. Vanessa nos hace parte del par de años que sirvió de juguete sexual, adorno, polémica e inspiración para el autor, que desde antes de conocerla ya había comenzado a publicar textos donde describía sus encuentros sexuales con niños de once años y niñas de la edad de Vanessa, a las que iba renovando cada cierto tiempo. La autora nos cuenta de la situación que vivió y de cómo logró salir de todo esto, solo para tener que enfrentar el profundo asco y desprecio que comenzó a sentir por sí misma. ¿Cómo pudo haber pensado que eso era amor? ¿Por qué no se dio cuenta a tiempo? ¿Cómo fue posible que nadie la haya detenido, que nadie le haya enviado lejos para salvarla de esa bestia? La joven pasa por depresiones abismales, drogas, apenas termina la educación secundaria y de milagro comienza estudios superiores, siempre acosada por este tipo que no soporta el rechazo, que no acepta que esta mocosa se haya atrevido a terminar con él. Hasta su adultez la sigue acosando. La ahora editora de libros sigue sintiendo un agujero en el estómago cada vez que este tipo publica algo, algún nuevo diario con sus paseos sexuales, alguna nueva novela donde la protagonista es una heroína identificada simplemente como B. Sigue tratando de ponerse en contacto con ella en su antigua casa, en su trabajo. La madre sigue diciéndole, pero pobrecito, se nota que te quiere tanto. ¿No podría simplemente hablar con él? Decir que el después de la situación que vivió Vanessa es una montaña rusa de emociones no le hace justicia a todo lo que debió pasar para llegar a una adultez tranquila, equilibrada o al menos sin tanto sobresalto. De cualquier modo, cosas buenas salieron de este libro. Otras víctimas que hablaron, más gente que se sumó al repudio público por el autor. Actualmente este tipo vive en Italia, se esconde en alguna parte de ese país porque en Francia lo busca la policía para que responda ante las acusaciones de violación de varias de sus víctimas. Al menos no tendrá la vejez tranquila que no se merece por ningún motivo. Vanessa Espringora abrió las puertas para que más víctimas hablen de lo que debieron pasar. Otras personas que hayan crecido sintiendo que no podían reclamar porque nadie las forzó. O al menos esa fue la historia que se contaron durante años. Un libro difícil de leer pero necesario, mucho más que solo el relato de una víctima. Esto está escrito por alguien que venció miedos y trató de salir. Para quienes busquen relatos de sobrevivientes, es un imperdible.